¿Dónde termina? Dos dedos por arriba, ponen la mano. Lo que van a poner en la mano es el tarón. Cruzan la otra mano, si la mano no hable, por arriba. Los brazos derechos, la fuerza nace desde los otros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve. Uno, primer sitio, dos ventilaciones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veintiuno, veintidós, veintidós, veinticuatro, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, dos, ¿sí?